Juega colectiva donde la tocan todos, ¿no? Dale Sandro, Lucho González para Saviola. Y el gol del Conejito, que se terminó perdiendo la Copa América por una lesión a los aductores. En su mejor actuación en el partido ante Ecuador, Saviola marca un gol que le abrió el camino de la victoria argentina, porque el partido en ese momento estaba uno a uno, y pasa entre cuatro defensores. Y de fin de memoria. Este gol, para algunos se lo come Ibañez, para otros, el mérito es para Lorgio Álvarez. Hay de los dos, ¿no? Algo de responsabilidad del arquero, pero viendo la jugada en esta cámara exclusiva, observen el guachón que le hacen a Ibañez. No, pero yo creo que hay evidentemente un error de Ibañez, pero hay una gran viveza del defensor boliviano Lorgio Álvarez. Una genialidad. A quien también coloco entre los mejores de la Copa, Lorgio Álvarez. Una genialidad. Este es el gol de Ernesto Cristal. De Paraguay contra Chile. Un golazo, un misil, imposible de atajar para el portero Bravo. Candidato. Perdía, perdía Paraguay, uno a cero. Este gol empataba Paraguay. Claro. Y él en el empate, ¿no? Ahora, muchos goles parecidos a este, por los remates desde afuera del área, y cómo la pelota bajó de manera tan vertiginosa. Máximo Marriota contra Perú, otro misil. Máximo Marriota, nombre de... Había recién ingresado. Sobre el final del partido ante Bolivia, Colombia conseguía este gol de Perea para ganar su segundo compromiso. Se marcaron 78 goles en la Copa, ¿no? Así es. Se batió el récord de Paraguay 99 por cuatro goles. Acá va a llegar el tanto... Otra jugada colectiva, ¿no? Contra Uruguay y Argentina. La termina metiendo Luciano Figueroa, pero tras cinco toques en primera. ¡Oh, qué gol, qué gol! La habitación, el pasebol de Carlos Tevez. Otro monumento al fútbol colectivo, ¿no? Muy bien, la saca Tevez hacia afuera. Y Figueroa define fuerte abajo. Adriano, por cierto, rompió la barrera de los seis goles que hacía 45 años, no pasaban los delanteros en la Copa América. Este gol es ayer, ¿no? Vicente Sánchez y una pinturita. Se lució Vicente Sánchez, ¿no? No solo por este partido, sino por el gol anterior ante Argentina también. Este atacante izquierdo que tiene Uruguay. Juega en el Toluca, ¿no? Qué bien define, ¿no? Dice que le afectó poco la altura porque...